Y mire, hay dos cosas que no está haciendo bien el señor Moreno. Uno, planificar, como he dicho, y dos, gestionar la crisis. La emergencia se gestiona con cooperación institucional con la otra administración que tiene competencia, que es la administración del Estado, el gobierno de España. Con cooperación. En una crisis, como ocurrió con la crisis sanitaria, lo que espera la gente es que nos pongamos de acuerdo y nos pongamos a trabajar. Y el señor Moreno-Morilla, estos meses, en vez de ejecutar bien sus competencias e invertir bien en las infraestructuras hidráulicas, ha preferido hacer campaña electoral. A el señor Moreno-Morilla le preocupaba más el resultado de unas elecciones generales que trabajar codo con codo con el gobierno de España para abordar la sequía en Andalucía. Esto es lo que tienen que comprender los andaluces, que ha utilizado la sequía como un arma de confrontación con el gobierno de España. El gobierno de España está ejecutando sus competencias, ha presupuestado sus inversiones y, por supuesto, que le tenemos que exigir que sea dirigente y que lo haga lo antes posible. Pero es que el gobierno de España, por ejemplo, licitó el otro día obras de la presa de Rules, tan demandada durante tantos años por Andalucía y en la que el señor Rajoy, por cierto, no hizo nada. Pero es que el gobierno de España ha actuado en la colada en Córdoba, por emergencia, cuando debía haber actuado la Junta de Andalucía. Mientras tanto, señor Moreno Bonilla, ¿seguimos confrontando? ¿Seguimos discutiendo cifras? ¿O nos ponemos a trabajar? En materia de agua, el señor Moreno Bonilla solo hace anuncios. Hace unos meses nos anunció que iba a abordar la sequía con una cosa que se llamaba Plan SOS. SOS. Ni está publicado, ni sabemos en qué consiste, ni existe. Solo dio una cifra global que no somos capaces, ni ellos nos explican, en qué se concreta. Está absolutamente inflada y no se corresponde con la realidad.